la segunda jornada del juicio contra el expresidente Elías Antonio Saca y otros seis imputados. Ayer se conoció que cuatro de ellos se someterán a un proceso abreviado y hoy cabe la posibilidad de la adhesión de uno más. Adriana González nos informa. Buenas tardes, Angie. Recordemos que en este juicio se llevan dos procesos paralelos, tanto el abreviado que enfrenta el expresidente de la República, Elías Antonio Saca, y tres de sus exfuncionarios, como el ordinario que enfrentan los tres ex empleados de casa presidencial. Ayer se dijo que el abreviado se trataría primero, pero un cambio en el orden de las cosas ha afectado la estrategia de la defensa de los ex trabajadores de la Unidad Financiera Institucional de la Casa de Gobierno. Adelantar este procedimiento y pedirnos la orientación de la defensa y plantear incidentes entonces nos dejen en desventaja, porque ya no existiría posibilidad de poder tener un acercamiento con la representación fiscal. Este cambio en el orden de las cosas ha llevado el juicio a la fase incidental. Aquí los abogados de los ex empleados de casa presidencial solicitaron un receso de tres horas para negociar con la Fiscalía General de la República un proceso abreviado para el señor Francisco Rodríguez Arteaga, ex jefe de la Unidad Financiera Institucional de Casa Presidencial. La idea es llegar a un punto común de acuerdo en cuanto al tema de la pena a aceptar por parte del señor Francisco Rodríguez Arteaga. Recordemos que él no solamente está siendo procesado en este caso, sino que además en el otro caso que conocemos como caso Funes, tiene dos procesos abiertos y el tema es de la pena. Ya nosotros tenemos un parámetro que en los casos de las otras cuatro personas que ya negociaron, se les ha establecido una pena mínima. En este momento las partes, tanto la Fiscalía como la Defensa, se encuentran en la negociación para concretar una pena que hasta ahora se ha planteado de cinco años para el señor Rodríguez Arteaga. Ellos lo que han hecho ya es una petición de condena concreta en los dos delitos. Ya hay un acercamiento de aceptar la propuesta de haber cometido el delito de peculado con dolo y el delito de lavado de dinero y de activos. La vista pública se reanudará a las dos de la tarde y será entonces que se conozca si uno más de los imputados se añadirá a un proceso abreviado. Este es mi informe desde el Centro Integrado de Justicia Penal Isidro Menéndez, por supuesto más detalles a las ocho de la noche. Buenas tardes.